Hay un dicho africano, si la rama quiere florecer, que honre a sus raíces. Eso es lo que ha hecho Ismael el día a día, con Cigma. Yo me voy a centrar, voy a hablar del legado oral y del legado escrito de Ismael. Bueno, Antonio Llaguno ha hablado de cómo llega a Libén Fillá, de Toledo, llega en 1467 a Tombustú, con 400 libros muy seleccionados, en hebreo, en ángel, en castellano, y a partir de esa biblioteca extraordinaria, la familia Cati ha ido a lo largo del tiempo a lo largo de más de 500 años, romiendo una de las bibliotecas más fascinantes del mundo andalusico. El libro de Ismael me fascinó desde el primer momento, bueno, me desapareció realmente, me desapareció porque cuando quise empezar a leerlo, no lo encontraba y es que Maricé lo estaba leyendo de una manera realmente extraordinaria. A lo cual nos ha encantado el libro y voy a hablar de emociones y de lundo respeto que me causa el autor por tantísimas cosas. Mañana vamos a tener una lectura colectiva de estos cuentos, de algunos de estos cuentos, en el teléfono de la esperanza y estáis invitados como el lógico. Dice Ismael que a él de pequeño y a tantas otras personas en Tombustú les educaron con proverbios y cuentos y durante su época de Silvio ha sido para él una forma de regresar a sus raíces, de regresar a su tierra, estar dentro de estos cuentos de tradición oral según la cultura del gentol, donde hay un acabador que canta o cuenta y que esas historias desprenden luego una enseñanza. Tal como ocurría aquí en la edad media, en España, un género que prácticamente ha desaparecido, no del todo, porque este tipo de cultura influye en las fábulas, en los fabulistas franceses, en los fabulistas españoles, incluso Julián Colegia hace unos años publicó un libro de poemas, Fábulas del Tiempo Nuevo. En estos libros hablan los animales, hablan las plantas, hablan las personas y hablan seres fantásticos. Digo que para Ismael ha sido una forma de regreso y durante la presentación en Toledo dije unas palabras que a mí me impresionaron muchísimo. Recordando estos relatos, me he sentido como si estuviera abrazando a mi madre o a mi abuela. Fisma es una colección de cuentos y fabulaciones agenciales, de curso continuo y centrados en el primer protagonista, que es el anciano de la montaña, que es el narrador principal. Cuentos heredados de la rica tradición de los maestros de la curva del unígen, que pertenece, como he dicho, al género del centón, que muestran los valores y lecciones de vida a través de los relatos orales. Son cuentos fecundadores de una ética y de una sensibilidad distinta y necesaria, sobre todo entre nosotros, en Occidente. De las leyendas crecen en torno al amor, al alimento, al trabajo, la soledad, el sufrimiento, la vanidad, la paz, la envidia, todo desde una plenitud con la naturaleza. El poeta presenta la vida como el camino que separa el nacimiento de la muerte. Ismael es poeta, es historiador, es pensador. Ha publicado, además de Fisma, en castellano, los últimos visigotos, un libro dedicado a Yudel Pachá, este paisano de Almería, de Ecuador, de la Montora, que conquistó Tom Boutou. Fue un libro publicado por el Instituto de Estudios Almerienses. Tiene también un libro publicado sobre Inga Nabil, el gran sufí originario de Murcia. Y junto al escritor Manuel Pimentel, ha publicado la otra española. Sobre tanta sabiduría de las raíces, con más de 500 años adentrándose en tierra, el narrador ha dejado fluir el deslumbre de las fabulaciones tradicionales, ha creado desde dentro de ellas, les ha dado cuerpo, espíritu, precisión y belleza. El pensador y secreto sufí nos ha llevado por senderos imprevisibles a la cima del monte. Este no es un libro que pasa, es un libro que queda, es un lugar de placidez y de reflexión. Sus palabras echan raíces y se acogen de una manera firme y abalcadora en el alma del lector. Nos maravilla que tras siglos de andadura, y precisamente por ese largo recorrido, el manantial de donde surgen estos cuentos, nos hable hoy con su voz tan clara y tan profunda. Lo que ha hecho Inga Nabil ha sido crear y recrear sobre lo ya creado. Trasladar a este instante la antigua corriente de la sabiduría de una voz pujante y una nueva diafanidad. Y dialoga con antiquísimas tradiciones orales. Este libro he ido contrastando tradiciones antiquísimas de la literatura medieval. Por ejemplo, con el Cali Laibina, que sigue una escritura muy parecida a Frisma. El Cali Laibina, que es un libro antiquísimo que se traduce en España en el siglo XIII. También dialoga con el libro de Buen Amor, que tiene una serie de cuentos parecidos, con una serie de enseñanzas. Cuentos sobre la vanidad, la soberbia, la avaricia y la envidia. Dice la arquitecta de Ita, quien, por cierto, estudió en Tobedo, y allí fue encarcelado sobre la envidia. Tristeza es sospecha tu corazón quebranta. Sigue dialogando con el conde Lucanor y con una obra que es absolutamente fascinante de un judío llamado Don Santot, que Antonio Machado ya admiraba profundamente, quien en el siglo XIV describe su insólita y original escopla, grosos de sabiduría o proverbios morales. Como Ismael y Adier, el poeta hebreo, contempla los elementos opuestos como complementarios y pide mostrar el haz y el embés de las emociones y las cosas. Dice Don Santot, la bondad de la cosa sabes por su revés. Habla de la codicia y de la envidia y dice Ismael sobre la envidia, no pueden soportar que el sol se levante para otros que no sean él. Y dice Don Santot, guárdese de su envidia, guárdese de su saña, guárdese de su codicia, que él es la peor maña. Lo que está ocurriendo en este lugar y en este momento, el disfrute del presente, es aquí el secreto de la serenidad. Vivir con plenitud el instante, sin angustia de lo pasado o de lo porvenir, tal como enseña la cultura gitana, tal como enseña ese flash, esa instantánea poética que es el haiku japonés, o tal como enseñaba un filósofo almeriense, discípulo de Ortega Gasset, que se llamaba Luis Abad Carretero, con la filosofía del instante. El tiempo, dice Ismael, es la eternidad del instante y preocuparse por el pasado o por el futuro es cosa vana. De la misma categoría de esas son las historias orales que crea y recrea en este círculo mágico de la menor memoria y los valores que revela. Ismael no deja de ser un griot, un poeta músico, que en la tierra madre de África transmite la cultura oral a quien escucha. Por poner un solo ejemplo de uno de sus cuentos, La Soledad, es prácticamente un poema. Lo leería entero, pero voy a leer solo unas líneas. No vivo solo, vivo con el aire que respiro, con la luz que ilumina todas las cosas, con la araña escondida en el rincón de Michoza. Créeme, no estoy solo. En Occidente rechazamos de continuo los opuestos, el sentido negativo que acaba por desgarrarnos de una manera tremenda, un desgarramiento interior. Y sin embargo, Sisma le da la vuelta a esta idea o a la emoción aniquiladora y nos propone la aceptación del embés. Dice Ismael, mi dolor, el frío, el calor, la sed y la nostalgia son mis compañeros. Me ayudan a no estar solo y por eso los amo. Y dice con un impulso de alegría, si entre el amanecer y el crepúsculo has podido entregar una sonrisa a un hombre, no has vivido en vano. Y todo tan sencillo y tan natural y tan noble que cambiaría para siempre el rostro de la tierra. Veré. El otro es mi semejante. Solo tenemos alimento terrestre desde la generosidad y el reconocimiento. Eso recoge la historia de Ismael y su familia, su amor continuado por la cultura a lo largo de más de cinco siglos. Guantar, conservar y preparar el tesoro de la palabra y del pensamiento. El alma de los cati ennoblece la historia de la humanidad y de qué forma. Que se apaguen las guerras y el hostigamiento fanático y que la palabra cobre el mayor rigor. Bien sabe Ismael que nadie puede encontrar la cima de la montaña si no tiene una virtud, el control de su lengua. Comprometerse es mediante la lengua como el hombre puede ser parcial. Ya no será posible decía Antonio en algunos todas las herencias que han llegado a la curva del Níger y ya no será posible separar el fondo maliense de estas fábulas de las historias medievales procedentes de Toledo y de la literatura oral y escrita andalusí y aún de manera más remota de la sabiduría india o persa. En las aguas del Níger se fundieron todos los afuentes de la memoria lejana. Gracias a nuestro poeta por activar la novia del recuerdo vestirlo con las galas de su desnudez y rescatar este flujo que es patrimonio oral de su espirte y por extensión de una humanidad titubeante y sedienta. He aquí nos dice el contador de fábulas todo lo que la boca de los ancestros ha depositado en mis oídos guárbalo en tu corazón hasta el día en que tu boca lo deposite en los oídos de los otros. a este lector le ha parecido Zigma a veces un caudaloso humilde y despojado libro de sufismo. nos descubre las candelas que bordean el camino como nos recordar la subida al monte carmelo cuando dice entre otras cosas el que quiere llegar a la cima de la montaña tiene que ser capaz de dos sabidurías la humildad del que pide y el desatero de quien puede darlo todo. me ha recordado la nada de San Juan de la Cruz cuando dice Ismael ¿no es mejor o hijo de mi espíritu no poseer nada y disfrutar de todo en vez de tener todo y vivir encadenado? casi con la misma precisión lo dice el autor del cántico espiritual dice San Juan de la Cruz para venir a buscarlo todo no quieras tener gusto en nada Sufi significa hombre vestido con lana tosca y ahí está ese hombre vestido con lana tosca en algún momento de este libro de cuento dice Ismael hay hombres que solo se visten con un sallal de lana tosca en invierno y en verano estos son los hijos de la verdad Juan de la Cruz asoma aquí o allá dice Ismael si noche oscura no se puede agraciar la belleza del alma y el simbolismo del castillo interior de Teresa de Jesús lo encontramos también y hace muy poco muy poco tiempo muy poco muy poca semana Ismael se fue a tierra de Teruel tras los pasos del gran mítico español del siglo XVII Miguel de Morinos por sus paisajes de Muniesa de allí no llegaban imágenes de su estremecimiento seguro que la compañía que la acompañaba cuanto Valente escribió con sobrecogedora intensidad sobre el quietismo sobre el proceso de persecución de Miguel de Morinos y quizás le acompañara a Ismael la guía espiritual de Miguel de Morinos que fue publicada por José Ángel Valente acaso quizás con un alanto a lo que quizás algún día escriba Ismael sobre Miguel de Morinos en este libro de cuentos leemos el hombre que no tiene nada en este mundo pero que tiene paz no carece de nada Ismael es un vocablo Songhai no se si pronuncia así que significa maestro de ceremonias o sacerdote supongo que es sinónimo del día que enseña y muestra el recorrido estas son leyendas iniciáticas sea como fuere Isma taraceado de figuras del sufismo y de la mística habría sido un libro acogido con calor por José Ángel Valente quien descubrió la iluminación para la poesía que guardaba en su interior su amigo Ismael de Miguel gracias aplausos